Sí, realmente es una satisfacción llegar a la novena fiesta, con muchos tropiezos este año, pero ha sido un éxito hasta ahora. Vamos a ver cómo nos queda el arroz, que está en pleno proceso. Y anoche fue una noche excelente de público y esperemos que sigamos así. ¿Qué es lo que lleva este arroz con leche especial? Bueno, estamos con la misma receta del año pasado, 1.200 litros de leche, 180 kilos de arroz, 240 kilos de azúcar y 5 litros de vainilla. Ahora, estamos en el eje de bastante más de 8.000 de porciones. Como han sido en todos los eventos anteriores, tanto los espectáculos en vivo como el arroz con leche, es totalmente gratuito, para que disfrute el público todo el día. Si no quieren gastar nada, no tienen por qué gastar. Están todo el día disfrutando la fiesta. Se nos ve un poco en riesgo la parte locativa, pero vamos a un plan B, que si no tenemos problemas con esta fiesta, nos iremos a otro predio, pero la fiesta no va a morir acá. Creo que hemos demostrado que somos muy buenos anfitriones los cardalenses y queremos cuanto más concurrencia del público, mejor, porque es muy variada. Ayer nomás tuvimos eventos de mountain bike, que fue inédito acá. En todo sentido, vamos variando todos los años y el público tiene todo el día para estar entretenido. Acá, Giche, no te sirve más de acá. Acá, Giche, vamos a bailar. Algún trago vamos a tomar. Para mi caso, de mi pasito no, vamos a arrimar. Paguisito Leo y Susu Nato, conmigo te vas a bailar. Es mi rito en la pasión, de mi corazón. Cuando mi pan, me paga el calor. Es así, me caen desde el interior. Así que... ¡De modo! ¡De modo, sacadero de esta tarde, señorío! ¡De modo! ¡De modo! ¡Buenas! Hoy saldré por la ciudad, te buscaré para que me hagas entender. ¡De modo! 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 Vamos a poner un poquito de canela. ¿Poner un poquito de canela? ¡No! ¡Que poquito! ¡Que poquito! ¡Que poquito! ¡Que poquito! ¡Que poquito! Gracias por ver el video.